Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta mazdebalia que se llama mazdebalia minuta. Es una especie que se encuentra en el norte de Sudamérica, Surinam, las Guyanas, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Es una de las pocas mazdebalias de tierra caliente. Esta planta se encuentra entre los 220 metros sobre el nivel del mar hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar. Es una planta que se encuentra en la base, en el pie de las montañas, cuando apenas van a nacer las montañas. Es una de las pocas mazdebalias de tierra caliente. La característica de las mazdebalias de tierra caliente normalmente son de hojas muy pequeñas, muy delgadas, flores pequeñas y muy coreáceas, muy duras, con mucha textura. Son plantas como, acordémonos que las mazdebalias no tienen pseudobulbos. Ellas, por ser una planta de tierra más templada, por esa razón, las hojas son más coreáceas y más duras para que sus estructuras están hechas para que aguanten y mantengan muy bien almacenada esa humedad. No son flores muy vistosas, son plantas muy florecedoras de mucha floración en una planta. Esta realmente le falta más floración. Es una planta que de pronto tenemos que mejorar su hábitat y llevarla a un lugar de más caliente, a ver si aumentamos un poquito la temperatura y así inducir a unas mayores floraciones. Es una planta que no es muy vistosa, pero todas las plantas son hechas por Dios. Y por esa razón tienen su ángel y se ganan un puesto en mi colección porque realmente es una planta especial y digna de tener. Son plantas que se pueden, no hay que remojarlas tanto, se puede remojar una o dos veces, pero no tanto porque son plantas, como ya les dije, está más de vale a minuta, puede aguantar un poquito más de sequía porque están en unos lugares más calurosos en sus hábitats naturales. Ella es o epífita o es terrestre. Casi siempre se encuentra en forma epífita en las partes bajas o bases de los árboles de esas zonas. Nosotros la fertilizamos con abonos líquidos de desarrollo y de producción echando un centímetro por litro y se aplica y se remoja toda la planta y esa es la única forma de fertilizar esta más de vale. Espero amigos que les haya gustado, creo que la pueden tener en sus colecciones y es una planta que cuando les florezca en sus hábitats van a estar muy contentos con ella. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. ¡Gracias!